Hola de nuevo. Bueno, para no hablar graciosamente del vídeo anterior, he hecho este que es exclusivamente sobre datos. Datos de distintas fuentes oficiales. ¿Por qué? Porque cuando se habla de estos temas, se habla de una cuestión meramente afectiva, de que yo creo, yo imagino, yo supongo, a mí me gusta, pero, hombre, si hablamos de supervivencia, vamos a hablar de datos reales, ¿no? Muy bien, vamos a ver cuáles son esos datos. Bien, el año pasado en España, en 2015, se hicieron 920 rescates. Se rescataron 1.563 personas, de ellas 103 muertos. Hay que tener en cuenta que en estos muertos se incluyen gente que en el propio accidente falleció por lo inmediato, por despeñamiento, por cualquier otra cuestión. Es decir, que por mucho hubiese un sábido de supervivencia, se hubiesen muerto igual, ¿no? Bueno, pues si tenemos en cuenta que en España hay una población de 46 millones y medio habitantes, la probabilidad de tener que ser rescatado está en el 0,0003%. Y la probabilidad de que te pierdas y te mueras antes de que te rescate es del 0,00002%. Bien, esta probabilidad es alta, baja, en fin, pues vamos a comparar. Vale, ahí la tenéis. Es mucho más probable que te mueras de una simple caída, de un accidente de coche, de que te atropelle un coche, de que te atragante al comerte una galletita o de caerte de la cama, de una silla o de cualquier otro muerto, ¿vale? O objeto. Como veis, prácticamente, es decir, es muchísimo más alta cualquiera de estas probabilidades al hecho de morirte por no saber técnicas de supervivencia. Por tanto, ¿resulta muy útil? Hombre, vosotros mismos evaluarlo, ¿no? Más datos oficiales. ¿Cuántas personas se han localizado a partir de las señales hechas con los espejos? Eso que le gusta tanto a alguno, ¿no? Y que dice que eso es fundamental para salvarte la vida. Bien, ni una. Hablo de los datos que yo conozco de España, que los conozco bien, y de otros países donde yo formo equipo de una respuesta y conozco rescatistas, ¿eh? Y, lógicamente, pregunto. ¿Cuántos han sobrevivido a base de utilizar un destilador de agua? Ninguno. 0%. Y ya te digo, aquí no cuentan los fútbol de Malasia porque la película que se han montado es que no se creen ni ellos, vamos. Nada más que hay que ver la foto para darse cuenta de 10 días a pleno sol en el mano han estado, ¿no? Y, aparte, bueno, ya hay otro vídeo sobre estos temas, ¿no? Bien. ¿Cuántos han muerto por hipotermia, por no llevar sus famosos ferrocerios, ese que es maravilloso, divino, que resuelve todo? ¿O por no saber encender un fuego por fricción? Ninguna. No han muerto por hipotermia. Los que han muerto por hipotermia han sido en alta montaña. No es por no tener un fuego, evidentemente, en mitad de nieve, las pelotas de nieve no arden muy bien, que digamos, ¿eh? Como para calentarte, por tanto, hubiesen muerto sí o sí. ¿Cuántos han muerto por desnutrición, esos muertos de hambre? Por no saber cazar, matar unos a pellizcos, como algunos grupos de Facebook dicen y demás. Además, ninguno. Ninguno se ha encontrado muerto por desnutrición. Bien, ¿cuántos han muerto por deshidratación? Pues no puedo beber. Tampoco se ha muerto nadie. ¿Por qué? Porque si me pierdo una sola gota de agua, ¿eh? Puede aguantar hasta una semana, incluso, a veces, contra gente, pues, que han sido secultadas por el cómico, un derrumbe y demás, después de 15 días, ¿no? Por tanto, todas estas técnicas a nadie le han servido para sobrevivir, ¿no? Ya comenté en otro vídeo, oye, que si te gusta que las practiques, pero vamos a ser sensatos. Esto nos va a salvar la vida. No la ha salvado de momento la vida nadie, ¿eh? Y alguno que cuente una película de indios, el otro día leía uno, que decía que había el programa de Bell Gris, que se perdió, hizo tiritas con el primer en el amarillo. Bueno, pues yo he visto un solo programa de Bell Gris donde haga tiras con impermeables, la verdad. O sea, para sobrevivir, está claro que hay que ser localizado. Bien, más datos oficiales. ¿Cuál es el tiempo medio que se tarda en encontrar una persona desaparecida en una búsqueda? Cinco horas. Esa es la media, evidentemente, alguno tarda veinte y otro media hora, ¿eh? Cinco horas. Cinco horas sobre tú, sin comida, sin agua, sin fuego, ¿eh? Y en pelotas de falta, ¿eh? ¿Tiempo medio de un rescate? Tres horas, ¿no? Por tanto, estamos hablando de que aquí, en España, en ocho horas te han localizado, te han rescatado. En ocho horas no te hace falta ni beber agua, ni comer, ni hacer fugecitos, ni llegar a frotar palitos para hacer una hoguera, ¿no? Bien, estos son los datos que tenemos reales, oficiales. Si alguien no está de acuerdo, pero que me lo rebata, pero con datos, con datos, no con es que yo creo, yo pienso. No, no. Datos reales. Estos están tomados de equipo de rescate oficial en España, ¿no? Bien, esta es la realidad, que la supervivencia como hobby, como afición, pues está muy bien, al que le guste que la practique, pero que te va a servir para salvarte la vida, va a ser que no, ¿eh? Que no te va a hacer falta nunca. Bien, pues hasta la próxima.